Jorge, qué gusto en verte. Qué gusto. Esta es una reunión que llevamos pospuesta 30 años. 30 años. Debimos haberla tenido muchísimo antes. Hemos podido compartir en privado y como amigos, pero esto tardó demasiado. Y creo que es importante porque el hecho de que Univision y Telemundo puedan unirse y normalizar unas relaciones que tú lo sabes perfectamente. En ABC, NBC, CBS, CNN, la gente que trabaja con ellos va de un lado a otro a promocionar y a hablar y no pasa absolutamente nada. Y nosotros de alguna forma habíamos hecho un muro que ahorita estamos rompiendo. Sí, y un muro que hasta ahora ha sido imposible de romper. Pero que a partir de ahora yo espero que las cosas puedan cambiar. Porque somos los mismos. Claro, y tenemos la misma misión. Sí, claro. Y estamos en la misma misión de servir. Y yo creo que, yo siempre digo que la televisión es un medio muy grande y ahora con las redes sociales cada vez más, ¿no? Pero hay lugar para todos. Y yo creo que podemos dejar, y lo hemos dejado, y tú y yo siempre lo hemos hecho así, hemos dejado a un lado los personalismos para concentrarnos en lo que tenemos que hacer. Y el libro este, Stranger, que me interesó mucho porque tú, que escribes en castellano, después lo traducen al inglés. Me lo traducen al inglés. Sin embargo, mantuviste el nombre Stranger. Porque estaba buscando algo que combinara entre ser extraño y ser extranjero. Y ni extraño ni extranjero era lo correcto. Y entonces puse Stranger, le gustó al editor y nos quedamos con Stranger. Lo duro, me parece, es que después de 35 años en Estados Unidos, mis dos hijos nacieron aquí, Paola y Nicolás. Después de que este país me dio las oportunidades que en México no pude tener, todavía a veces, José, yo me siento como un extraño aquí. Yo nací en la Ciudad de México. ¿Tú naciste? En la Florida. O sea, ¿y tú te sientes Stranger alguna vez? Muchas veces. ¿Te sientes fuera de lugar? Muchas veces en ambos mundos. En el mundo angloparlante y también como latino a veces me siento que estoy viviendo en un país que no nos reconoce, no nos entiende, a veces no nos quiere. Y es cierto, ¿eh? Otra cosa que hacemos, bueno, y los dos somos, conoces a Sandra Cisneros, la escritora maravillosa. Ella me dio una... ¿Tú la citas aquí? Sí, una palabra preciosa. Dice que somos tú y yo. Amfibios, ¿no? Amfibios. Sí. Me parece... A mí me encantó eso. Amfibios. Y el hecho de ser anfibios significa que vamos de un lado a otro. Yo a veces soy mexicano, americano, estadounidense, a veces chilango, con el acento de la Ciudad de México, una ciudad que tú quieres mucho y que vas mucho. A veces somos chicanos. A veces soy un poco de todo. Y supongo que tu definición es tan complicada como la mía, ¿no? Sí, no. ¿Tú eres cubano-americano o cómo te consideras? Cubano-americano, casado con México-americana, con hijas cubano-méxico-americanas. Yo tengo un puerto cubano-méxico-americano y una española cubana-méxico-americana. A veces uno se confunde de tantos guiones que hay que ponerle a las cosas. Pero fíjate, hablas mucho y este libro a mí me emocionó en parte. Te voy a decir por qué, Jorge, porque hay mucho de añoranza en este libro. Sí, sí, hay. Hablas de, por ejemplo, la relación con tu padre, ¿no? Sí. Que no pudo ser una relación cercana, amorosa, hasta después que tú llegas a Estados Unidos. Es que así era. No sé cómo fue tu papá contigo, pero en México, cuando yo crecí, mi papá nunca me dijo te quiero. Yo sabía que me quería, ¿no? Pero nunca me lo dijo y no era cariñoso, amoroso, no era de estos que abrazan. Y yo creo que yo aprendí de eso, a no ser así. Quise, mi papá nunca jugó conmigo, porque no se usaba. Una vez trató de pegarle una pelota jugando a fútbol, no le pudo dar a la pelota, yo recuerdo eso. Pero sí, yo creo que la nostalgia está siempre presente. No hay día en que no piense en México, en las cosas que dejé. ¿En tu casa? Sí, mi casa. ¿De niño? Claro, para mí, cuando tú me dices, ¿cuál es tu casa? Y me he pasado toda mi vida buscando mi casa. Es la casa donde crecí, en la Ciudad de México. Hacienda de Piedras Negras, no voy a decir el número para que no molesten a los vecinos. Me acuerdo del teléfono, 560-5120. Tampoco lo de eso. No, no, pero es un teléfono viejo. Sí, antiguo. Pero para mí, mi casa es esa. ¿Cuál es la tuya? Mira, mi casa es momentos de familia. Yo recuerdo siempre con mucho cariño y mucho amor los momentos... ¿Con tus hermanos? Con mis hermanos y mi padre y mi madre. O sea, la familia completa. La familia completa. Y no tanto dónde estábamos viviendo, sino en lo que estábamos viviendo. Y recuerdo siempre momentos donde ellos nos hablaban, lecciones de vida que yo no entendía hasta después que ellos fallecieron. Lecciones de vida que yo no entendía hasta después que tuve hijos. Tengo dos hijas, ¿no? Tú también tienes dos hijos. Y recuerdo eso con mucho cariño, ¿no? Las lecciones de vida que nos dieron. Y eso nos mueve, ¿no? Sí. Yo, me hablabas de mi papá y yo pude hacer las... Mi papá quería que yo fuera ingeniero, arquitecto, abogado, doctor. Igual que el arquitecto. Claro. Bueno, él fue arquitecto, pero yo... Mago, me dices que tuve... Que su pasión y su vocación era de magia. Claro. Mi papá hubiera sido un gran mago, pero decidió ser arquitecto. Y yo aprendí de eso. Hay que seguir tu pasión. Sí. Él hubiera sido muy feliz. Aquí, hablando de la familia, encontré un proverbio tibetano precioso que dice lo siguiente. Donde tengas amigos, ese es tu país. Pero donde encuentres amor, ese es tu hogar. Y yo, de alguna forma, creo que siempre ha sido así, una vez que me fui de México en el 83. Y él fue duro, ¿eh? Y todavía sigue, me sigue costando. He perdido ciertas cosas mexicanas. Ya no aguanto tanto... Bueno, eso te lo voy a leer, porque eso me chocó, simplemente porque tú y yo, en eso, somos diamétricamente opuestos. Porque yo... Comer tacos mexicanos. Yo he aprendido... A comer tacos. A fuerza. Sí. A comer tacos y picantes. Pero tú dices aquí, muy a mí pesar, y a veces de forma dolorosa, me he dado cuenta de que he perdido la capacidad de aguantar las salsas mexicanas más picantes. Esas que antes apenas me hacían parpadear, hoy me hacen llorar. Sí, sí, sí. Y me encantan los tacos al pastor, sin piña, por favor. Pero ya no tengo esa capacidad de aguantar tanto el chile picante. A través del hogar. Estar casado con una mexicana me ha dado esa tolerancia. Ahora, lo que... Y ahora lo que ocurre también es que, por esa distancia y esa ausencia de 35 años, 35 años aquí, 25 en México, lo que ha ocurrido es que siento que ya no soy suficientemente mexicano para muchos mexicanos. Llego a México y no me sienten parte del país. Y no soy suficientemente estadounidense para muchos estadounidenses. Y entonces, vivimos en ese camino, en esa identidad que no está totalmente definida. ¿Qué es la realidad para millones y millones de inmigrantes en este país? Los exiliados que se han ido de su país por razones políticas. Los inmigrantes que se van por razones económicas. Y para darle a sus hijos un mejor futuro. Que eso, tanto inmigrantes como exiliados tienen en común. Sí. ¿Tú nunca has regresado a Cuba? No. Perdón, no has regresado. Tú naciste en la Florida. Yo nací en la Florida. Nunca has sido... Tengo dos hermanos que nacieron en Cuba y dos hermanos... Bueno, yo y mi hermano menor que nacimos aquí. Y nunca has sido a Cuba. No, como periodista no me ha tocado. Y como hijo de cubano exiliado, he decidido dónde pasar mi tiempo libre. Pero explícame eso, José. Es simplemente la decisión, ¿verdad? Es una decisión. Como periodista, iría a donde fuera. Claro. Y entrevistamos hasta el diablo. Totalmente. Hay que ser. Esta responsabilidad. Claro. Como ser humano, decido dónde quiero ir. Y he decidido no ir a Cuba. Como, sí. Y Cuba para mí sigue siendo una dictadura, ¿eh? Bueno. Claro. Digo, con elecciones o sin elecciones... Falsas. Son elecciones falsas, ¿no? No lo tienen. Igual, por ejemplo, mira, ahora las elecciones del 1 de julio en México, ¿no? ¿Cómo tú ves el contraste entre ese país... Sí. Y otros países donde quizás las elecciones no signifiquen tanto. Ahora que todo el mundo estamos hablando de fake news, yo les digo, cuidado, yo vengo del universo del fake news. Yo vengo de un país, José, que era maravilloso, cuando los presidentes escogían por dedazo, desde 1929 hasta el año 2000. Y entonces nos decían, no, esto es democracia. ¿Qué va a ser democracia? Eran las mayores trampas del mundo. O sea, y eso es fake news, ¿no? Fake news es decir que Cuba era una democracia. Hay también que dice que elecciones en el pasado, después del 2000, han sido también elecciones falsas. Sí, no, yo también lo creo. Creo que... ¿Tú crees que en elecciones pasadas, por ejemplo, la que perdió Andrés Manuel López Obrador, la ganó? Yo lo que creo, al revés, yo creo que Peña Nieto usó todos los recursos y trampas posibles dentro del sistema para estar donde está. Y Peña Nieto va a ser uno de los peores presidentes en la historia de México. Y eso es decir mucho. Sí, sí, bueno, porque en su sexenio van a haber asesinado a más mexicanos que nunca antes en otros sexenios. Y la impunidad, que es desafortunadamente parte integral de la historia reciente de México, la impunidad ha llegado a un nivel en donde ya ni tratan de esconder esa realidad. A ver, imagínate que la esposa del presidente, Enrique Peña Nieto, compra una casa de 7 millones de dólares de un contratista del gobierno y entonces el presidente cree que somos muy estúpidos y pone a uno de sus allegados a hacer la investigación y entonces sale y dice, no pasó absolutamente nada. Eso en cualquier otra parte del mundo es una investigación y seguramente cárcel. Yo espero que el próximo presidente o presidenta de México tenga el valor de enfrentar ese juicio y de investigar correctamente a Peña Nieto y a su mujer. ¿Quieres que va a pasar? Quisiera que pasara, pero no tengo todavía muchas esperanzas en el sistema de justicia en México. Aquí en Estados Unidos y el libro Stranger, el desafío de un inmigrante latino en la era de Trump. Tú dices que nunca te has sentido tan rechazado o tan marginalizado por algunos que bajo Trump. A ver, cuando Donald Trump llega a la presidencia y dice, los inmigrantes mexicanos son criminales y violadores, yo soy un inmigrante mexicano. Por eso, no es cuando llegue la presidencia, cuando se lanza de candidato. Cuando lanza en junio del 2015, yo le envío una carta manuscrita con mi celular y publica mi celular en Instagram. Entonces, dos meses después, voy a una conferencia de prensa en Iowa. Lo enfrento como cualquiera lo hubiera enfrentado. Me levanto porque quería estar al mismo nivel, que el lenguaje corporal fuera el mismo. La televisión no pasa, estamos rodeados de seis, siete cámaras aquí. La televisión se crea y entonces levanto la mano y digo, tengo una pregunta de inmigración. Si yo espero que Donald Trump me dé el permiso para hablar, seguiría con la mano levantada ahorita. Entonces, lo enfrento y Donald Trump me dice, go back to Univision. En realidad, esa es la ofensa que siempre te hacen, es lárgate a tu país. Go back to México, me quiso decir. Y segundos después, porque el odio es contagioso, me dice uno de sus seguidores, lárgate de mi país. Y eso sí no lo esperabas. No lo esperaba. Y cuando alguien te odia, José, lo sientes, no nada más lo escuchas, sino lo sientes en todo el cuerpo. Y sí, por cosas como esa, por todos los ataques en redes sociales, por hacer, tratar de hacer normal el racismo en los Estados Unidos. Sí, me siento como un extranjero en los Estados Unidos, muchas veces. Sin embargo, alguien, tú ni nadie puede decir que tú de alguna forma... Pero yo no soy víctima. No, no, pero digo, no puedo decir que no eres reconocido. Hay millones y millones de personas que durante más de 30 años te ven en televisión a diario. Eres una de las personas más reconocidas, más queridas. Me incluyo yo dentro de ese grupo de personas que te admiran. ¿Cómo puedes decir que no te están escuchando o que no eres, que eres un extranjero o un desconocido? Cuando eres una de las personas más queridas, más conocidas que hay en Estados Unidos. Ciertamente, latino no hay como Jorge Ramón. ¿Por qué? Porque llega Donald Trump, que refleja lo que millones están pensando. Y Donald Trump es el presidente más anti-inmigrante desde 1950. En el 54 hubo la operación Wetback, que deportan a un millón de mexicanos. Varios decenas de ellos murieron. Muchos ciudadanos estadounidenses fueron deportados. Desde entonces no habíamos tenido un presidente así, que ha hecho del racismo algo normal. No nada más los ataques a los inmigrantes mexicanos, al juez Gonzalo Curiel, que dijo que no podía hacer su trabajo por su herencia mexicana. Y lo peor, llamarle países de basura, para no meter esta palabra aquí, a la gente de Haití o naciones africanas. Eso no es normal, José. Y creo que como periodistas, y cuéntame aquí, ¿qué hacemos como periodistas? Bueno, sí, pero entonces está el tema, y yo creo que eso es una conversación que tenemos que tener. Pero, por ejemplo, tú hablas de que no eres un activista. Tú dices, me han acusado de ser activista, no lo soy. Soy sencillamente un periodista que hace preguntas. Ahora, las preguntas que tú haces pueden ser tendenciosas o no. Claro, pero yo creo que, por ejemplo, como periodistas, y quiero que me cuentes tú, como periodistas creo que tenemos dos funciones. La primera es reportar la realidad como es y no como quisiéramos que fuera. Si ese libro es naranja, decimos naranja. Y si son 300, decimos 300. Muy bien. La otra responsabilidad social que tenemos es la de cuestionar a los que tienen el poder y darle voz a los que no la tienen. Y yo creo que en casos de racismo, discriminación, corrupción, mentiras públicas, dictaduras, violación a los derechos humanos, debemos dejar a un lado la neutralidad y tomar posición. Pero eso es lo que yo creo. No, influenciado por Elie Wiesel, entre otras personas. Exactamente. ¿Qué crees tú? O sea, ¿cuál es tu rol? ¿Cómo ves tu rol? Yo creo que hay, uno puede ser y debe ser la vocación del periodismo, es la verdad. ¿Cómo tú identificas esa verdad siempre y cuando incluyas que todos nosotros tenemos opiniones? Todos nosotros tenemos, y además mientras más estudiamos y más aprendemos, más opiniones tenemos, ¿no? Entonces, el gran reto yo creo es asegurar que algo que uno está reportando sea verdad y no necesariamente poner tu punto de vista. Que sea la verdad. Que sea la verdad. Ahora, si es racismo, hay que decir que es racismo. Si hay una, si están atropellando a nuestra comunidad, hay que decirlo así. Entonces, es ahí donde nos pueden acusar de activistas. Pero yo no creo que es activismo. Yo creo que precisamente parte de esta labor de ser periodistas es cuestionar a los que tienen el poder. Porque si no lo hacemos nosotros y los periodistas que nos están viendo, ¿quién más lo va a hacer? Lo que pasa es que hemos cometido errores. Yo creo que todos cometemos errores. Primero, porque somos humanos. Y segundo, porque estamos aprendiendo todos los días cómo ser mejores en nuestra vocación. Y esto es nuevo. Con Donald Trump es nuevo. Yo reconozco, por ejemplo, que me equivoqué al creer que nadie podía llegar a la Casa Blanca sin el voto de los latinos. Yo también. Yo también me equivoqué. Y me equivoqué porque hubo 14 millones de latinos, de los 27 que eran elegibles para votar, que decidieron quedarse en la casa porque no querían votar por los demócratas ni por los republicanos. Claramente estaban enojados con los demócratas. Barack Obama había fallado en proponer la propuesta migratoria en el primer año y en deportar en dos millones y medio. Y entre Trump y los demócratas decidieron no ir a votar. Y eso pudo haber definido la elección. Sí. Y eso fue lo que a nosotros no nos parecía posible. Claro. Bueno, a nadie le parecía posible. Y creo que, y tienes razón, creo que no escuchamos correctamente. Y creo que no vimos el resentimiento que había en muchas partes de la sociedad norteamericana. Y ese resentimiento ha existido siempre. Sí. Y es lo que le da voz a esa gente que se han sentido sin voz. Que yo creo que es una de las, quizás, responsabilidades más grandes que tenemos. Que es darle voz a los que no tienen voz o a los que otros quisieran callar. Claro. Hablando de eso, y vamos a voltearlo. En el libro te cito a ti. Sí. No tenemos representación política ni representación en los medios que nos correspondan. Somos como el 20% de la población, los latinos, y solo hay cuatro senadores. Hay 30 miembros del Congreso que son hispanos. Debería haber 72, 73. En los medios de comunicación en inglés es un porcentaje bajísimo. Y de pronto llegas tú y te conviertes en anchor de NBC. That's a big deal. Sí. No lo quieres decir porque eres muy humilde, pero that's a big deal. Es muy importante. Porque no hay gente como tú. Estás tú y está Tom Llamas en NBC News. Listo. Se acabó. Sí. Y hay grandes periodistas. No, hay grandes periodistas latinos. Claro. Lo que sí es difícil es ser bilingüe bicultural. Eso yo creo que es la diferencia. Porque llegar a ser presentador en inglés implica tener el control absoluto del idioma inglés. Pero lo tienes. Y presentar en castellano hay que tener el control sobre el idioma castellano. ¿Y qué piensas, José? En los dos idiomas. Sí. Y yo rezo en los dos idiomas. Yo sueño en los dos idiomas. No te voy a preguntar lo otro que todos preguntan. En los dos idiomas tengo. Pero oféndes en los dos idiomas. En los dos idiomas, la ofensa soy totalmente, ¿sabes? Parejo con todos. Parejo con todos. Pero no es fácil. No es fácil el poder hablar en castellano perfectamente y hablar inglés perfectamente. Y cambias el chip cuando llegas a Nueva York. Sí. Ahí todo es en inglés. Sí, porque de lunes a viernes en español. Entonces el sábado todo en inglés. El domingo otra vez en español. Y comienza la semana. A veces digo, me ayuda a determinar el idioma, la ciudad en la que estoy. Entonces yo pienso, estoy en Nueva York, English time. Sí. A mí me pasa cuando me dicen, ok, eres mexicano o eres estadounidense. Yo digo que lo decido cuando llego al aeropuerto de la Ciudad de México. Y veo cuál es la fila más larga. Exacto. El pasaporte que vas a usar. La fila más larga. Y si la fila más larga es la de los mexicanos, saco mi pasaporte americano y paso por ahí. Uno de los capítulos, y de nuevo te felicito. No, hombre, gracias. Además de los libros que yo he tenido el placer de conversar contigo, de tus varios libros. Entonces yo creo que este, en cierto sentido, es el más personal y que más hablas de tu... Esto es personal. O sea, la forma en que nos han tratado y lo que nos ha pasado en Estados Unidos es muy personal. ¿Qué te duele a ti? ¿Qué es lo que a ti te duele que te hace sentir esa furia interna? ¿Qué es lo que te duele? Cuando no te tratan como un ser humano. Yo creo que eso sí me prende. Eso sí, cuando te tratan de hacer menos, cuando te tratan de discriminar, eso sí me duele. La declaración de independencia de los Estados Unidos es preciosa. Lo es. Todos los hombres y mujeres fuimos creados iguales. Y cuando eso no ocurre... Porque uno aprende aquí en los Estados Unidos, ¿no? Y vengo de un país muy clasista en México, en donde hay una pequeña clase muy poderosa que por generaciones ha abusado de los que no tienen o de los que no tienen tanto poder. Y aquí en los Estados Unidos uno aprende que las cosas no son así. Eso me duele, ¿no? Y particularmente me duele cuando alguien no se puede quejar. Me duele cuando a alguien se le está muriendo un familiar en su país de origen y no se puede regresar. ¿Qué te pasó a ti? Sí. ¿Qué te pasó a ti? Yo pude regresar, pero ¿y los que no pueden regresar? Mi papá estaba muriendo y yo estaba aquí, no sé por qué. No debía haber estado aquí. Y esa es la gran tragedia de los inmigrantes. Yo... Mi mamá se murió y yo estaba presentando un programa aquí en Telemundo y tenía a los invitados. ¿Y qué hiciste? Terminé el programa sabiendo que... No me digas. Sí. Terminé el programa sabiendo que mi mamá seguramente había fallecido. ¿Tú sabes que yo hice lo mismo? Yo no sé si será una cuestión de... que nos estábamos como medio protegiendo, pero cuando me llaman que mi papá había muerto, estaba por hacer el noticiero y le digo a mi jefa, quiero hacer el noticiero. Y gracias a ella no me dejaron hacer el noticiero, pero mi primer instinto fue lo que tú hiciste. O sea, seguir trabajando. Yo no sé si era... No sé qué es, es como protegerse o... Yo creo que sí, Jorge. Yo he pensado mucho en las cosas que a ti y a mí nos ha tocado ver. Porque tú dices aquí en Stranger, ¿no? Que nosotros como periodistas no somos grabadoras. No, claro. No es grabar algo y entonces poner play, sino que interpretamos e informamos. Pero las cosas que nos han tocado ver, esas injusticias, el clasismo, el racismo, todas esas cosas como gotas de agua en un vaso, a veces endurecen el espíritu de una forma negativa, ¿no? Sí, y yo he luchado para no ser como mi papá en ese sentido, de no cerrarme, ¿no? Porque tú estás viviendo tu vocación. Esa es la gran diferencia entre tu papá y tú. Claro, él quiso ser mago y no pudo. No pudo. Tú estás haciendo lo que... Yo te lo dije una vez en un avión que nos sentamos. Yo vivo convencido de que tú estás exactamente donde tienes que estar. Bueno, creo que los dos, creo que nos hemos preparado toda la vida para hacer esto exactamente y para hacerlo en este momento. Creo que sí. Creo que estamos aquí para eso, no para otra cosa. Estamos aquí precisamente para eso. Todo lo es de ser neutral o no. Hay una diferencia entre ser neutral y ser activista, por ejemplo. Yo creo que hay una diferencia y yo creo que los mejores ejemplos de gran periodismo en Estados Unidos han ocurrido y ocurren cuando uno deja de ser neutral. En la historia, Edward Morrow contra el senador McCarthy, Walter Cronkite durante la guerra de Vietnam, Watergate lo vimos hace poco, el Boston Globe cuando decide acusar a la iglesia católica por los casos de abuso dentro del catolicismo. Creo que cuando uno puede dejar a un lado la neutralidad, en ciertos casos, no siempre, porque no podemos estar todo el tiempo tomando postura, pero hay ciertos casos en que estamos obligados a dejar de ser neutral. Ahora dile eso a tus jefes. Exacto, exactamente. No, imagínate, es muy difícil. Pero estas no son épocas normales. Estamos en un momento en que creo que, en ciertos casos, debemos dejar a un lado la neutralidad. Ortega y Gazzetta decía que el hombre es el hombre más sus circunstancias. Sí. Y tus circunstancias de la vida te han formado, te han ayudado a formar. ¿Cómo puede uno, con las circunstancias que uno hereda, por su realidad, no, la situación con la responsabilidad, perdón, la relación con tu padre, tener que salir de tu país para poder ser libre, ¿no? ¿Cómo progresas y cómo creces como hombre, como ser humano, cuando tienes esas cosas que pueden anclarte en algo que no es positivo? Sí, yo creo que Estados Unidos me dio las oportunidades que México no me pudo dar, ¿no? Y yo lo que estoy tratando de hacer es que otros inmigrantes después de mí sean tratados con la misma generosidad con la que yo fui tratado. Y la verdad, parte también es que mis hijos vivan mejor, tengan más oportunidades de las que yo tuve. Es el sueño americano. Y es típico, ¿eh? O sea, yo he ido cubriendo cada uno de los puntos del sueño americano. Y una vez me dijeron que mi hija Paola, y luego mi hijo Nicolás, me iban a salvar. Yo no entendía bien qué me querían decir. Y tienen toda la razón. Me han salvado porque me han permitido dejar a un lado esa barrera emocional que uno a veces pone frente a las noticias, porque cada vez que se nos muere alguien o cada vez que vas a una guerra, no te puedes poner a llorar en televisión. No nos están pagando para llorar en televisión o para contar chistes. Pero creo que al final de cuentas, Paola y Nicolás me salvaron porque me mantuvieron como un ser humano que todavía se da cuenta que eso es más importante. Hace poquito entrevisté a una familia, a una pareja, cuyo hijo, Joaquín Oliver, murió en la matanza de Parkland, Florida. El papá, Manuel, me pide que me pongan sus zapatos y no puedo. No puedo. No puedo porque era demasiado doloroso. Yo creo que no hay dolor más grande que perder a un hijo, ¿no? Pero, y ahí se me olvidó ser periodista. Se me olvidó ser periodista. Y son las mejores entrevistas. Ah, sí, son las mejores. ¿Cuáles son tus mejores entrevistas? No que me digas personas, sino ¿quién te gusta entrevistar? A mí, tú sabes que, y esto no lo digo, las entrevistas que a mí más me han tocado el alma y que yo guardo en mi corazón son las entrevistas con personas humildes que no piden nada, que no hacen las cosas para salir en televisión o en las revistas. y están haciendo su pequeño legado de servicio en silencio. ¿Y esa conexión te gusta? Eso me, aprendo tanto de estas personas. Y los malos son muy buenos. Sí, hombre. Y eso de Iowa fue muy intenso, ¿no? Los malos son muy ricos. ¿Recuerdas, Jorge, que antes de Iowa yo tuve, y yo sí. ¿Tú peleaste con Trump? Yo sí subí la mano. Pero, y te dio, y le pudiste preguntar. Ocho segundos de pregunta. Ocho segundos. Claro, y yo me acuerdo de haber visto eso, pero los malos son buenos, porque esas son las mejores entrevistas y cuando te peleas con los malos, Fidel Castro me hace un lado con el guardaespaldas, al igual que Trump, con Hugo Chávez, con Carlos Salinas de Gortari. Esta gente que ha abusado tanto del poder son buenos entrevistados. Totalmente. Y nos toca a nosotros llegar. Y no están acostumbrados a preguntas agudas. Sí. Porque viven en un sistema donde eso no pasa. A ver, pero la verdad, José, cualquiera que tenga poder, lo menos que te va a dejar es que lo cuestionen. No les gusta que los cuestionen. Y fíjate. Trump incluido, Trump incluido, como a ti te tocó. Y a ti también. Te dijo, excuse me, excuse me, ¿no? You're finished. You're finished. Tú estás terminado. Sí, claro. Y la gran revancha va a ser cuando en el 2020 o en el 2024, tú llegas, no, Mr. Trump, you are finished. Tú sabes que Postman, Neil Postman, dijo, los hijos son un mensaje a un futuro que los padres no verán. Sí. ¿Qué mensaje quisieras tú? Y lo hablas al final de tu libro. ¿Qué mensaje le quieres dar a tus hijos? ¿Y cuál es el mensaje a un futuro que tú no verás? Sí, yo les escribo una carta en que les digo, desobedezcan. Desobedezcan. Cuando los principios digan una cosa y la gente les pide otra cosa, desobedezcan. Cuando hay casos de racismo y discriminación, desobedezcan. No se dejen. Creo que el legado para tus hijas y el legado para mis hijos es que en ciertos momentos hay que salir y ser como los streamers y ser como los sobrevivientes de la escuela de Parkland. Salir y enfrentarte y decir, no, creo que la palabra no es la más poderosa en cualquier lenguaje. Y creo que hay que enseñarles el valor a nuestros hijos de la palabra no. Y a veces estas cartas un poco sentimentalmente las... ¿Ellas lo leyeron? Sí. ¿Y el libro lo han leído? No sé si el libro, pero la carta sí. Y al final de cuentas son cosas para ellos. Se las dejo, ¿no? Yo no soy muy religioso. Yo más. Tú sí eres religioso. Más. Bueno. El hombre es el hombre más sus circunstancias. Y tú en el libro hablas sobre tu educación que tuvo ciertos tropiezos con representantes. Bueno, tropiezos es una forma. Nos pegaban horrible en la escuela. La suela del zapato. Sí, con la suela del zapato. Estaba en el bolsillo. Neolight le llamaban y nos pegaban aquí, nos pegaban en las nalgas. Nos pegaban. O sea, crecieron en una escuela católica donde nos pegaban. Y con cada golpe que me dieron, a mí y a mis compañeros, fui dejando el catolicismo y soy agnóstico. Pero quisiera, te voy a hacer una confesión religiosa. Quisiera. Yo no soy la persona ideal para recibirla, pero te escucho. Quisiera, San José, quisiera equivocarme. Ojalá que haya vida después de la vida. Quisiera tener fe como tú tienes, pero no tengo fe. Y quisiera equivocarme, volver a ver a mi papá. Y quisiera estar seguro. Tú no sientes, por ejemplo, mira, Balaguer en su memoria decía, las coincidencias son milagros que Dios nos firma. Puede ser, sí. Tú no ves cómo hay coincidencias que no pueden ser al azar. Tú no sientes que hay fuerzas más grandes que tú y que yo. Me voy a poner mi cachucha de periodista y no tengo la evidencia. Yo quisiera tener tu fe y estar convencido que cuando yo me muera va a haber vida después de la vida y que esto va a seguir y que va a haber cielo o a lo mejor me toca parte del infierno. No. Pero quisiera tener esa certeza, José, y no la tengo. ¿Tienes tiempo? Sí. Pero eres muy joven. Estoy cumpliendo 60 ahora. ¿Los 58? Las canas me empezaron a salir desde los 28 cuando nos quedó. ¿Sabes una cosa, Jorge, que yo, las canas pueden irse también cuando tú quieras? Yo soy más feliz a los 60 que a los 20. Yo, una cifra, un dato que me chocó, que es, tú llevas de presentador de Noticias Univision desde noviembre 6 del año 1986. Correcto. Hermano, cómo ha pasado el tiempo. Hombre, un montón, ¿verdad? Y yo creo que en Estados Unidos, olvídate de hispanos, latinos, anglosajones, no ha habido otro presentador de Noticias que haya estado 32 años ininterrumpidamente en la televisión. Hay un muchacho por ahí, José Díaz Valar, por ahí. No, ¿cuándo empezaste? Sí, porque en 86. Pues estamos, 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 y por eso creo que esta conversación es tan importante. Yo sé que estamos llegando al final, pero me parece que es importante por el camino que hemos recorrido juntos. Te quiero interrumpir. Dale. En una empresa, frente a un programa, no ha habido nadie más. Puede ser. No, no, te lo digo. Yo he saltado del español al inglés, de una cadena hispana a otra, y tú has estado ahí siempre. Desde el 6 de noviembre del 86 hasta el día de hoy, tú eres la cara de Univision y ciertamente una de las caras más influyentes y respetadas de nuestra comunidad. Ahora, ¿qué hacer? O sea, lo que estás diciendo es que soy un dinosaurio, pues. Sí, eso te lo dice alguien que estaba en la televisión antes que tú. Creo que somos, somos dinosaurios. Somos dinosaurios, cierto. Lo que le estamos pidiendo a la gente es que nos vea a las 6 y media y estamos peleando por los ratings. Pero es una locura, José, porque si nos, si prenden la televisión un minuto antes o 31 minutos después, no estamos ahí. No, pero y por eso ponemos online el noticiero y estamos con... Exactamente. Pero esa es la única forma de poder sobrevivir, porque si no... Sí, cierto. Creo que cuando tú hablas... Somos dinosaurios. Somos dinosaurios. Estamos claros. Claro, pero en peligro de extinción y hemos entendido que la única forma de sobrevivir es pasar de ahí a aquí, ¿no? Y cuando yo hablo con estudiantes, y yo sé que tú lo haces mucho, les digo, por favor, hagan cualquier cosa, pero no... Menos ser presentadores. No sean áncor, por favor, porque es lo opuesto. Ser un ancla, un áncor, es lo opuesto al periodismo de hoy en día. Cierto, pero lo que a ti te caracteriza es que tú nunca estás cómodo ni feliz detrás del escritorio. Y ahí nos vemos, nos vemos en el terremoto de México del 2017, al igual que el terremoto de México del 85. Claro, y uno sale... Por eso creo que la mejor recomendación para cualquiera que quiera ser periodista es don't be anancor. No seas un ancor. Pero no lo entiendan hasta que... Hasta que uno está aquí, ¿no? Jorge... Ha sido una buena vida, ¿eh? La verdad que sí, y tú sabes lo que... Aún siendo dinosaurios en peligro de extinción, nos queda todavía un tiempo. Yo creo que sí. Y hace falta mucho por hacer. Y hay muchas voces que hay que escuchar. Pero además, esas voces necesitan ser escuchadas y tú le das a esas personas esa voz que no tienen. Y eso, eso vale todo en la vida. Y déjame decir al revés, que tú lo haces igual en inglés y en español. Y que el ejemplo que tú has puesto, ahora parece que somos grandes. Sí. Pero sí somos. Sí lo somos. Somos como hermanos. Sí lo somos. Es un ejemplo para muchos otros latinos y no latinos en los Estados Unidos. Gracias, hermano. Un placer conversar contigo. Un placer. Y además, el libro, yo creo que es no solamente interesante, emocionante, sino... Está, es personal. Estás ahí. Estás ahí metido. Gracias. Y gracias a todos por hacer esto posible porque sin ustedes esto no sale. Un muro más derribado. Listo, se acabó. Claro. Gracias, hermano. Muy bien. Ruto. Gracias. 30 seconds. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias por ver el video.